Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer este álbum navideño, que no lleva cartulina para las hojas, solamente el papel decorado, que no suelo hacerlo así. Espero que os guste, ya me contáis. Bajo este vídeo vais a ver un botón que pone Mostrar más. Si hacéis clic en él, podéis ver la lista de materiales y herramientas utilizadas, las medidas generales del proyecto y mis redes sociales, por si hacéis vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone Suscribirse, haced clic en él y en la campanita que saldrá al lado, para apoyar mi canal y para estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Tengo cinco hojas de la colección I Wish de Maja Design de Navidad. Entonces, una es dos de tarjetas. Son todas a doble cara y de 240 gramos, así que en principio voy a hacerlas sin cartulina. Os enseño. Son todas las caras B. tienen estas tiras con diseños navideños en la parte A tienen la colección y el nombre de la casa entonces voy a cortarlas para tener las hojas limpias y utilizar estas tiras para decorar de momento voy a reservar la página de las tarjetas aunque me gusta el fondo de detrás pero hay que elegir y de las otras cuatro hojas que me quedan voy a dividirlas por la mitad y voy a dejar hojas de 15 luego quizá le ajuste un poquito el alto de alto las voy a dejar a 21 centímetros que serían aproximadamente por aquí excepto en esta también que es la hoja de papá noel que me gusta más este diseño que este entonces voy a elegir aquí cortar de arriba abajo pero las demás las cortaré de abajo arriba por el papá noel hay que mirar un poquito el diseño de los papeles no veis nada el diseño de los papeles para no perder ningún diseño que nos interese o cortar las hojas de una en una que no lo voy a hacer yo las corto todas juntas entonces con 21 centímetros me quedaría por aquí y esta quedaría más o menos por aquí y luego esta parte de la cebo la usaré para hacer un bolsillito o algo para envejecer los bordes del papel voy a utilizar esta tinta Distress que es Freed Burlap o como se pronuncie ya sabéis que tiene un tonito entre verde y gris muy semejante al de las tarjetas y el resto de la colección vale voy a usar eso para todos los cantos podéis obviar este paso porque realmente como están bastante envejecidos si utilizáis una colección así un poco vintage normalmente lleva ya un tonito si no bueno pues también podéis envejecer una cartulina básica y darle ese toque y darle ese toque ya tengo entintadas todas las páginas los trocitos de papel que me han sobrado de cortar las páginas y las tiras decorativas de los bordes inferiores ahora voy a cortar las tarjetas las entintaré y empezaremos a hacer la estructura y Gracias por ver el video. 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 Así. Gracias por ver el video. Un poquito. Gracias por ver el video. Para hacer... Gracias por ver el video. Y... Quiero... ... Y... ... 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 Antes de poner el acetato Bueno y de pegar Realmente el cartón al papel Ya había marcado Lo que tengo que Vaciar para que no se vea por dentro Y esto Terminaremos la shaker Y después lo pegaremos aquí ¿Vale? Entonces Y también voy a pegar el resto de los cartones Que eran El de 22 Me he perdido Vale, 22 por 3 centímetros Que irá a continuación Dejando un espacio De medio centímetro aproximadamente O quizá Un poquito más, 6 milímetros Porque tiene dos cartones Y este también a medio centímetro Aquí ya le he hecho los agujeros Para que me sea más fácil agujerear Una vez Puesto el papel ¿Vale? Porque si no Como no tengo la crópata El Big Bite Pues no puedo hacer los agujeros aquí Los he hecho antes Con la herramienta de fiscas Vale, entonces ahora Pues eso Este, esta forma La marcamos también en el cartón Ahora la vaciaré Pero por fuera Dejando espacio Porque no se va a ver Y como el acetato va a ser Ahora pondré a crear lentejuelas Y pegaré el acetato Y lo dejaré secar Por eso quiero hacer todo esto antes Para no estar parada Vale ¡Gracias! 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 Después de dejar secar toda la noche Porque me he ido a dormir básicamente La tapa delantera Con su shake y tal Pues esta mañana le he ido a mirar Y digo Andai porque yo he puesto tan pronto las lentejuelas Bueno El caso Que tenía que haberlo puesto Encima de este cartón Es decir Hacer La delantera con el papel remetido hacia adentro Después Tintar Poner el acetato Poner este cartón Echar las lentejuelas El segundo trozo de acetato Y ya luego cerrar No pasa nada Porque lo voy a arreglar Como sabéis en el scrap Todo tiene solución Hay dos maneras Una que sería más complicada Que es Con el cúter Cortar un poquito por aquí Para poder meter las tijeras Y quitar este acetato Por el bordecito Que es un follón Que no me apetece No me apetece Entonces lo que voy a hacer ahora Es poner Hacer como una doble shaker Y así inventamos algo nuevo Ponemos aquí Más lentejuelas Y otro acetato Voy a ponerlas en otro color Para que destaquen Las de dentro Estas Porque es claro Estas apenas se mueven Se pueden mover Pero agitándolo Como locas Y locos Entonces Voy a poner aquí encima Más lentejuelas En otro tono Y voy a poner otro acetato Cuando haya secado Entonces ya Cerraré Y continúo ¡Gracias! Ahora solamente hay que Hacer Las esquinas en ángulo Doblar hacia adentro Pegar con pegamento Forzar un poquito los lados Y forrar por dentro Lo que sería una encuadernación Y luego haremos Los agujeros otra vez Por la parte de detrás Le pondremos unos eyelets Y pondremos las páginas Para sujetar hacia afuera con lazos ¡Gracias! 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 Antes de preparar El interior de las tapas Se me ha ocurrido Que quedaría bonito Un lazo aquí delante Tengo aquí Unos 38 centímetros De cola de ratón De bazar Y voy a hacer Pues eso Dos agujeritos Y pasarlo Para que nos quede Esto delante Y hacer un lazo y así queda un adorno súper bonito para la portada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para terminar utilizaríamos dos trocitos de cinta o de cuerda de cáñamo o en mi caso con la de ratón dorada como la de la portada de unos 40 centímetros, luego cortaremos un poquito y con una aguja de estas guardas nos ayudamos para pasar de fuera hacia adentro para poder anudar las hojas si lo queréis fijo que no vais a añadir más hojas ponedle silicona porque esta tipo de cuerda por ejemplo se deshace el nudo ni lazo ni nada, se deshace entonces si usáis otro tipo de, por ejemplo, raso los nudos que le hagáis ahí se van a quedar pero como me hace juego, pues así se queda y nada, ahora luego os enseño ya todo el proyecto terminado ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un álbum de navidad en el que no he utilizado cartulina como base de las páginas creo que es la primera vez que lo hago, yo siempre me gusta hacer sobres y troquelar los bordes y tal pero esto ha intentado ser sencillo ya me contaréis que os ha parecido y queda bastante limpio, elegante pero queda muy bonito porque la verdad que los papeles de Maja Design son súper chulos con un diseño clásico de la navidad, muy bien lo que es el álbum en sí tiene una medida de 22,5 más o menos de alto por 19 de ancho y 3,5 de fondo por aquí vemos lo que es la encuadernación de las páginas y no he decorado absolutamente nada más que esta shaker doble entre errática y sorpresiva en la que utiliza dos tipos de lentejuelas y tiene cierta movilidad ¿vale? aquí un lacito de cola de ratón imitando una bola de navidad para lo que es rematar un poquito los cantos y eso he utilizado nubo los colores Cosmic Brown y el plateado que no tengo ahora como se llama pero bueno, os lo pondré todo en la cajita de descripción como siempre y nada, porque esta cartulina que es de We Are Memory Keepers pues es muy muy gruesa ¿vale? entonces se agrieta aunque no quieras entonces estoy siempre dándole las esquinas con Distress Fried Burlap que hemos utilizado en todo el proyecto porque en cuanto me descuido ¡pam! aquí se hace un poquito y se ve muy blanco y contrasta mucho con la madera vale, son ocho páginas como veis aquí he guarreado mucho me lo he pasado bien así probamos también otro tipo de materiales los nubos secan bastante rápido y dan un tono muy brillante a mí personalmente me gusta eso ya va pues podéis no entintar podéis en vez de hacer todo de una sola pieza lo que es lo que cubre las tapas hacerlo en más piezas y poner bolsillos pero yo lo quería algo muy sencillito ese era mi objetivo al principio no sé qué os parecerá y nada, hemos utilizado cinco hojas de Maja Design de la colección iWish que os enseñé en un jol hace poquito de esta en tus manos eran unas páginas que tenían en liquidación por tanto en la página web creo que no aparecen pero bueno, podéis llamarles a ver si lo tienen la verdad es que el ramaje es fantástico son 240 gramos de papel con lo cual daba para poder hacer este tipo de proyecto sin pegar los papeles decorados en cartulina y además son unos diseños muy bonitos con lo cual es una pena pues tapar una de las dos caras ya os digo que solo tenía cinco hojas una de ellas era de tarjetas así que le he seguido colocando tanto los sellitos y eso para decorar un poco más lo que son las páginas he hecho tiradores con las tiras de donde pone la colección los he aprovechado todos menos algún trocito que me ha quedado porque estaban decorados por una de las partes entonces me venía muy bien esto podéis medir para que quede más exacto pero bueno, yo lo he querido hacer pues eso, un poquito entre sencillo y un poquito dinámico también con el tipo de cartulina que imita la madera todo tono invernal pero tampoco demasiado serio vale, tenemos un montón de sujeciones en las páginas tanto para colocar las fotos como para la crónica como para lo que queramos como las tarjetitas de la colección la encuadernación la he hecho también con cola de ratón poniendo un lápiz en medio para que me dé holgura un poquito y nada, son sujeciones sencillitas algunas sí, otras no pero bueno, eso ya es como queráis vosotros colocar las fotos y todo lo que lo que pongáis en el álbum varias tarjetas aquí he pegado en L aquí también sujeta y nada, son pues muy bonitas así muy vintage he intentado bastante aunque los papeles ya tenían mucha carga y los diseños son pues navideños con acebo, con papá noeles guantes, muñequitos de nieve también aquí he hecho un bolsillito con lo que sobra del corte de las páginas que tenían una medida de 21 por 15,2 porque partimos las páginas por la mitad para que nos saliesen estas 8 páginas aquí también una sujeción que lo podéis ver aquí ¿vale? podéis pegarlo todo aquí hemos hecho un bolsillo así un poquito en diagonal también con su sujeción aquí en este lado más sujeciones aquí está pegada esa fue la primera que hice luego ya digo lo que voy a dejar suelto es ir probando ir probando cosas nuevas y pues eso que nos permita colocar las fotos y que quede muy bonito otra sujeción aquí más aquí más aquí es muy sencillo ya os digo que no hay grandes estructuras ni desplegables ni nada porque 4 hojas tampoco dan para mucho si queremos hacer un álbum un poquito grande más sujeción otro bolsillito todas con sus tiradores también aquí aquí una en diagonal que esas me gusta hacerlas mucho porque son súper fáciles y estas sí que no no se sale para nada lo que pongamos dentro y por último ya esta de aquí hemos peleado también un poquito con los agujeros porque al ser grueso estos son dos cartones la parte de delante para poder hacer la shaker no nos permitía poner los eyelets los ojales de forma fácil no sé por qué los fabricantes no le dan un poquito más de altura a la parte de detrás para poder rematar pero podéis poner por ejemplo como yo he hecho aquí que he puesto un papelito pegado porque aquí al principio hice el agujero con todo el tope que nos da la toqueladora y luego cambié de opinión pero queda súper bonito a mí es que el gingham los cuadros escoceses me encantan entonces no me molesta para nada de hecho podríamos ponerlo en todas las páginas para reforzar los papeles son gruesos pero bueno igual siempre del paso de las hojas tampoco vamos a estar todo el día mirando las fotos pero bueno que sepáis que es una opción también pegar un trocito ya sea con forma o en cuadradito o en redondo para embellecer un poquito más y nada hasta aquí el tutorial de hoy he tardado un poquito en subirlo pero he tenido mucho lío sabéis que las navidades estamos todos con con adquisiciones con festivales de los colegios pero bueno espero que os guste que os dé tiempo a hacer algo similar es muy sencillito en el canal también tenéis otro álbum que hice el año pasado sin papeles navideños pero muy navideño alguno también en vertical en forma de árbol muy sencillito nada que hagamos estas navidades siempre se le pone mucho cariño a estas fechas nos gusten más o nos gusten menos pero bueno siempre nos da la oportunidad para hacer este tipo de trabajos bonitos y nada muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.